Bueno, acá estoy, les muestro mis mascotas A ver ¿Dónde están? Ah, son estas, mascotas Bueno, tengo reno ártico Miren lo que tengo acá Huevos de navidad Cuervo, dragón Bueno, los que tengo uno solo no los doy, ya saben El dragón, este no, este es un unicornio Súper raro Huevo de granja Rata dorada ¿Qué más? ¿Eh? ¿Solo tengo un unicornio? Pensé que tenía más Ah, creo que otro lo di Zorro ártico Abejas Cocodrilo, cisne Lau, el dragón de las sombras que sea la mascota oficial del canal Me dice Max Sí Bueno, le estaba mostrando a A Joaquín Las mascotas que tengo A ver si él quiere alguna por mi Por su dragón escarcha A ver Bueno, estaba acá Cisnes Ranas ¡Ey! De esto tengo solo uno ¿Y el koala también tengo uno? Sí Esto ¿Qué es? Un león Llama Panditas Pingüino Esto no sé qué es Ahí Ornitorrinco Eso Bueno, ¿qué más tengo por ahí? Panda rojo Esto es un panda Esto no es un panda ¿Por qué dice panda rojo? Esto es como un zorrillo más bien Bueno Ah, y este tengo uno solo Un Un perrito dálmata Es súper lindo Ay, se me movió Ay, me mandaron un koala Señor koala de Ay, no sé quién lo mandó Me aparece todo el hashtag así feo Bueno, ahora sí Dos koalas Por Te lo intercambio por Cuervo Uni Malvado Y canguro ¿Qué es uni malvado? Cuervo Ah, uni malvado será esto Pero solo tengo uno Bueno, el otro unicornio también tengo uno No sé si se refería a eso Bueno, sigo mostrando Eh ¿Qué más? Bueno, koala Este caballito Que parece Es un caballo Parece que sí Panda Ah, por acá iba Shiba Inu Ah, el precioso que me dieron en el episodio anterior Y este Turquía se llama este No, no, no Es como el pavo de Acción Desgracia Y este toro No sé Es más raro Bueno, esperen que les siga mostrando Ay, de este tengo uno nomás también De este perrito Raro ¿Esto qué son? Ah, castor Ahí hice Castor Oso café Conejitos Eh Vacas Elefantes Ah, y de este tengo dos No sabía Pensé que tenía uno solo Porque son dos diferentes Pero Los que hay con gorrito Pero pensé que tenía solo uno Y tengo dos Pero el mismo Emu Hiena Eh Huevo de mascota Y esto Este debe ser de los primeros No sé Cerdo Huevo rosa Polar Oso polar Otro conejo Diferente Ratas Tengo Tengo un montón de ratas Eh Este es reno Pero común Eh Rinoceronte ¿Esto qué es? Puma de las nieves Swan Este es un cisne ¿Quién tenemos por ahí? No Bryson Gracias por seguirme Un saludo Ah, y te leí Te leí en el chat Soy nuevo Me hice bienvenido Bueno, ¿qué más? Tengo por acá A ver si algo más te interesa Pantera De este Me quedó uno solo El perrito azul Porque ayer le di El otro a Axel Eh Castor ¿Es castor? Sí, debe ser No Capibara Ahí va Perritos chocolate Dingo Macpato No, es un pato En realidad Estos que son Zorro del desierto Ay, qué cantidad De mascotas Hay un montón Bryson Bryson Podés buscarme en Roblox Como Laura en la nube Y ahí te muestra En qué servidor estoy jugando Y podés entrar Te podés unir Es un servidor público A ver Esto No, y este Este es divino Timón Como Timón y Pumba Bueno Gatito rosa Esto no sé si alguien tiene un gatito rosa en la vida También tengo para canjear Me voy a poner uno Porque es muy lindo Puma Pato tonto Ay, pobre Bueno Gato de las nieves Jabalí ¿Cuántos animales salieron? No, no Esperen que termino de mostrar Lobo Bandicot ¿Qué es esto? Búfalo Más gatitos Gallinas Pollo Dice acá Perritos Color Bellecito Nutria Ah, estos son los Robin Y nada más Bueno, por fin Sí, sí Hay de todo A ver qué me dice Joaquín Laura Entonces te lo intercambio por cuervo Canguro Rata de oro Y reno Para que no pierdas tu unicornio ¿Seguro? ¿En serio? Sí, seguro Me dice A ver ¿Cuál me decías entonces? A ver si Te leo de nuevo Acá Cuervo Te voy a mandar este Que tiene una F Que no sé qué significa Pero igual Es que hace algo Ah, puede volar Dice Cuervo Canguro ¿Dónde está el canguro? Acá ¿Qué más? Rata de oro ¿Dónde están? Ahí están Rata de oro Y reno Para que no pierdas tu unicornio El reno ¿Este? O el común Este, ¿no? A ver Y encima Él tiene esto Que es F y R Que son las pociones ¿Qué es? Puede volar Y puede viajar ¿Estás seguro? Ay, puso que sí A ver Joaquín Me lo mandaste En serio Pensé que me lo ibas a cancelar No sé por qué Bueno, yo sé que vos No sos de los que Me dice por decir Y cancela Porque sos suscriptor No como los que me encuentro Por ahí Que me cancelan Los trades No 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 la puedo No El reno es muy bueno Me decían Te pueden dar algo mejor Pero mejor que No No podía ser un intercambio Mejor Miren esto Dragón Descarcha Max Gracias por seguirme Un saludo No Que genial Ay, pero me da cosa Ahora que vos no lo tenés Bueno, igual yo Sabés que lo súper Voy a cuidar No lo voy a canjear Por nada En el mundo Y está bien Porque me pude Quedar con un Cuervo Por más que sea No sé Legendario O no sé qué Este Igual me pude Quedar con uno No lo perdí Ay Me encanta A ver Volar No Me muero Tengo Sí Dragón Descarcha Bueno Ya saben Mis dos dragones Nunca los voy a tocar En la vida Solo van a Volar Conmigo A las A las estrellas Ay Es muy lindo Miren Qué belleza Gracias Gracias Joaquín Por intercambiarlo No 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 Es demasiado lindo Me muero Ahora que tengo los dos Ya está No me falta nada Bueno Sí Me faltan unas cositas más Pero Pero esto Era lo que quería Ahí voy Bajo la tierra Ahí está Ay Qué lindo Paseo A ver Puedo pasear También así Con él No Me encanta Es genial Lau Si le das a volar Y te vas atrás De las montañas Llegás a la isla secreta En serio Qué mejor forma De ir a la isla secreta Que volando En dragón Ahí voy Bueno Llegamos a la isla No lo puedo creer Vista aérea De la isla Perdida Que la encontramos Nos quedamos En la isla Ahora No Sí Hace meses Dije Vamos a la isla Y Volaba Y volaba Y volaba Y era imposible Llegar Y ahora Es Es la suerte Del dragón Escarcha Que miren Que llegamos A la isla Todavía no puedo creer Que lo canjearon No No Quedé Re contenta Bueno Estoy investigando A ver Esperen que Voy a doblar acá Esto es Entonces agua Ve al parque De fútbol Me dicen Qué hay acá Ay no me animo A bajar Por si Me pasa algo No me quiero caer Primero voy a investigar Así Volando Ay miren Qué hay dentro Acá hay regalos Y Bueno Y me pueden tocar Cosas Bueno Cosas comunes Raras Ultra Rara Legendaria Salta el agua Ay no me animo Ahora Ahora saltamos Me voy a recorrer Por acá Y acá Esto está todo flotando No puede ser Cómo estar flotando Es como el parque Que había allá abajo No Ah ya sí Allá está el parque Pero en el agua Que había tobogán Ah es como la playa Esto es raro Es como Una versión simple De la dot Que hay abajo Es como La parte donde está La playa La piscina Y Allá Ah Y allá está El coso de fútbol Ahí lo vi Que me decían Lo de fútbol Ferleo Ferleo ¿Dónde estoy? Estoy en la isla perdida La encontramos Después de tantos intentos De viajar a la isla perdida Por fin llegué Bueno acá hay canchita De fútbol Y allá ¿Qué es? Todo acá Está embrujado Me está diciendo En serio ¿Qué es eso? Hay una puerta Flotando Esto es como No sé ¿Qué le pasa al juego? ¿Por qué está? ¿Por qué hay eso? Porque en el parque Las cosas se mueven solas Se están moviendo Bueno me voy a tirar acá Me voy a tirar al agua A ver A ver qué pasa Ahí voy Dejar de montar ¡Ah! Me tiré al agua ¿Qué pasó? ¡Ay no! Me estoy muriendo ¿Estoy en el agua? ¡Ay no sé! Me ahogué Me parece ¡Aparecí en mi casa! ¡Aparecí en mi casa! ¿Por qué me pasó eso? Si yo salte al agua Escuché hasta el chapuzón y todo ¡Aparecí en mi casa! ¡Parecí en mi casa! Me quedé al agua Me quedé al agua Me quedé al agua